una situación bastante parecida, entonces se suspende a la escuela. Esa es la conducta que se va a tomar al reiniciar las clases. Entonces, es muy importante que nos notifiquen o nos reporten. Ya tenemos conocimiento de estos casos, ya tenemos un reporte y esa fue como la acción que se implementó. Afortunadamente, son casos que no requirieron atención hospitalaria. César Cubero, de Milenio, y en el mismo sentido Luciano Campos, de Revista Proceso. ¿De qué dependerá que se permita el regreso a clases? ¿Quién decide y cómo decide en qué lugares se instalarán los módulos de vacunación en cada municipio? Son dos preguntas. ¿De qué dependerá que se permita el regreso a clases o cuándo se informará la apertura de las primarias? Sí, muy bien. Vamos a contestar la última pregunta, que es respecto a la vacunación. La Brigada Correco Aminos es la que define en qué municipio se va a vacunar y cuándo se va a vacunar. Entonces, conforme vayamos teniendo información respecto a los grupos de edad que siguen por vacunarse, se las daremos a conocer oportunamente. Y respecto a la primera pregunta, es cómo se decide el regreso. ¿De qué dependerá que se permite el regreso a clases o cuándo se informará esto? Sí, ¿para qué grupos de...? Escuela pública, primaria, secundaria. Sí, se toman varios factores para poder determinar que haya un regreso a clases seguro. Les había yo comentado, hay tres actores que cumplen una función importante en el regreso a clases, que son los estudiantes o los alumnos, los docentes y todo el personal de los planteles y los padres, ¿verdad? En el caso de los alumnos menores todavía que no son de nivel superior. Entonces, ¿qué necesitamos tomar en cuenta para el regreso a escuelas públicas? Porque es la mayor cantidad de planteles. Estamos de acuerdo. Necesitamos saber que los docentes están vacunados. Eso ya, pues, digamos que ya se cumplió casi en su totalidad. Los padres no todos están vacunados, ¿verdad? A menor edad del estudiante lo más probable es que los padres no estén vacunados. Y lo segundo, los estudiantes. Todavía en nuestro país no ha iniciado la vacunación para menores. No quiere decir que dependa de esto. Seguramente regresarán a clases aún antes de que se vacunen a los menores. Pero si tenemos avanzada la vacunación de docentes y tenemos avanzada la vacunación de los adultos, eso será un factor importante. Y la otra, que es muy importante, es las condiciones que se están dando en la escuela. Si las escuelas van a cumplir o están cumpliendo todos los requisitos y los protocolos sanitarios, se podrá dar el regreso a clases. Igualmente, de César Cuero, saber si les han informado de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de Estados Unidos si habrá limitante para el cruce de personas que se aplicaron la vacuna china o rusa para el anticovid. Sí, no hay una información oficial. Sé que está circulando en redes sociales, pero hay que tener mucho cuidado de la información que vemos en redes sociales. No todo es verdadero. Hasta el momento no hay una información oficial de las autoridades ni de Estados Unidos ni de México respecto a ese tema de restringir de alguna manera el acceso a los ciudadanos dependiendo del estatus vacunal o del tipo de vacuna. No es así. Lo que sí es un hecho es que hay vacunas que son fabricadas en Estados Unidos y hay otras vacunas que no son fabricadas en Estados Unidos. Y vacunas chinas, pues hay varias. Porque recordemos que en el mundo, no solamente las de México, hay una gran cantidad de vacunas que se fabrican en China respecto a marcas comerciales. Sí, tenemos en total un millón novecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco vacunas aplicadas. Rosalinda Tobar de periódico El Horizonte, ¿cuándo volverá a su horario normal la venta de cerveza? Pues actualmente se encuentra hasta las doce de la noche en establecimientos. Sí, no hay una restricción oficial. Manuela García de Revista Consenso, ¿saber qué fecha iniciará la vacunación de la segunda etapa para personas de cincuenta a cincuenta y nueve años? La segunda dosis. Sí, no tenemos información todavía de la segunda dosis. Acordémonos que hay un periodo de tiempo para, en general, para todas las vacunas que puede ir desde veintiocho hasta cuarenta y dos días, de cuatro a seis semanas más o menos. Entonces, vamos a esperar a tener información. Para terminar, doctora Porfirio Medellín de Posta, ¿cuántas sanciones suman hasta el momento por la falta de uso del cubrebocas? ¿Hay alguna cifra al respecto? No tengo información al respecto. Lo revisamos con mucho gusto. Muy bien, es la última pregunta. Concluimos por el día de hoy la rueda de prensa. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.